Venga, pues vamos ya con el primer amiibo. Aquí tenemos a Link Lobo o Wolf Link, original de Twilight Princess. Aquí vemos a Link en su forma de lobo, con Midna montándolo encima. Esta va a ser una colección Nip, o sea, New Inbox. No están unboxeados. Esta es la versión japonesa, como vemos aquí. Y por detrás vemos que nos sirve para Twilight Princess HD. Porque por aquella época creo que todavía no había salido Breath of the Wild. Pero este ya mismo nos sirve igual. Para Breath of the Wild nos da el compañero lobo, para usarlo en nuestras aventuras. Está muy chulo este. Ese era uno de los más codiciados, aunque ahora hay mucho restock. Link de The Wind Waker. Aquí lo vemos con su batuta y su estilo Toon Link. El cual solo también más juegos como The Spirit Tracks en el entreno de Phantom Hourglass. Por detrás vemos que nos sirve en Breath of the Wild. Nos da objetos de su estilo, del boomerang y el traje de Wind Waker. Su equivalente, la princesa celda de Wind Waker en estilo Toon. Aquí vemos el arte de la caja. La figura está muy chula. Es estilo dibujo. Y vemos que nos da en Breath of the Wild un escudo iliano. Equipamiento raro en general. No solo dan una cosa creo. Dan varias. Aquí la vemos con sus guantes, su traje de celda, ya transformada. Vamos al siguiente. Este es el Link Ocarina. Otro que me hice con la edición japonesa porque en su día no había mucho stock aquí. Basado en el de Ocarina of Time. Concretamente la versión de Link Adulto. Lo vemos aquí con su ocarina, tocándola y tal. Con sus mallas, sus botas, su traje verde clásico. Y vemos que por detrás nos da equipamiento también de Ocarina of Time para Breath of the Wild. La espada Vigoron de los Goron. La mandoula que el gigante y el traje clásico. El Link es el lado clásico de 8 bits de la NES. Está bastante bien construido. Lo vemos aquí a cuadraditos. Este es el que nos da más de lo mismo, de su estilo clásico. La espada y el traje clásico para Breath of the Wild. Además de equipamiento random, objetos a random. Este tenía la versión de 30 aniversario, pero después quitaron el sello y simplemente pone Link. Aquí había un sello donde ponía 30 aniversario. Esa fue la primera remesa que sacaron. Mejoras más. Aquí vamos con la máscara Goron. Y la espada suya de ese juego. Con el arte de la caja, que está muy guapo. Este pone que nos da equipamiento del Link Deity aquel. Con la espada de esa doble con forma de 8. Y la armadura del Link aquel de la máscara tan poderosa. Este era muy codiciado. Bueno, lo sigue siendo. Está muy chulo que me da la máscara Goron. Este es el de la versión de Skyward Sword. El de juego de la Wii. Aquí va con Motion Controls. El Wiimote. O Wiimote. Aquí lo vemos con lo de siempre. Nos da equipamiento ambientado en su juego original. Para Breath of the Wild. La pose está bastante chula. Esta así como en guardia. Los pantalones así un poco más bombachos. Que tenía ese estilo. El escudo muy guapo también. Iliano. El último de esta trinidad, por así decirlo. El de Torea Princess. Aquí lo vemos con su espada. Y su escudo. A ver si se ve el escudo por aquí igual. Sí. Este nos da el caballo. Nos da Epona. Y el vestido también. El traje clásico. Todos son muy parecidos los trajes. Pero tienen variaciones de un juego a otro. Pues esto es la Princess. A ver. Siguiente pasaríamos a Breath of the Wild. Aquí tenemos el pack cuádruple de... de los campeones de... de cada raza. Aquí tendríamos a la Gerudo. A Urbosa. Con su cimitarra y su escudo que lleva detrás. No se puede ver. A Revali. El de los pájaros. Con su arco mítico. A Mifar, la de la Zora. Con su tridente y tal. Y a Daruk. El gorón. Un momento que esto casi no cabe. Aquí lo tenemos. Es un pack cuádruple que... sacaron aquí en Europa. No se si en América también. A menos aquí lo sacaron en pack cuádruple. No lo sacaron individuales creo. Aquí tenemos a Link Arquero. Con su flecha ancestral y tal. Colección concreta de Breath of the Wild. Vemos que nos da objetos relacionados con arcos y flechas. a los demás. Está bastante currado este. De Inginete. Aquí lo vemos con el caballo. Lleva una... Una capuche también. Está enmascarado. Y este creo que nos da un caballo a random. No es ningún caballo famoso. Eh no se ponen pero... Si en algún momento necesitamos un caballo, podemos usar este amigo. Aquí lo vemos. Un poco más. Este es un enemigo. El Gokoblin, creo, sí. Que son esa especie de Goblins del Universo Zelda con garrotes y demás. Como muy cavernícolas. Y vemos que nos da armas de su estilo. Garrotes, de piedra, de hueso. Ese tipo de cosas. Aquí lo vemos. Está bastante chulo también. La celda de versión Breath of the Wild. Aquí vemos sus detalles y tal. Con esa especie de tablet que va a ir a tomar notas. Bueno, que nos da objetos raros. Como escudos y demás. Aquí vemos el detalle un poco más. Vendría a ver que sería este tan grande. El guardián. El famoso enemigo de... Bueno, enemigos. Que hay muchos. De Breath of the Wild. Esta especie de... De pulpo. Torreta con patas. Estas patas son maleables. Si los sacáramos de la caja. Se pueden modificar. Bueno, se pueden mover y... Tienen una posición... No tienen una posición fija. Se pueden mover. Y vemos que por detrás nos da objetos raros. Ancestrales. De esos que te dan este tipo de criaturas. Las tuercas esas necesarias. Flechas. Y demás. El Link de Link's Awakening. Aquí lo vemos que brilla mucho. Este está muy muy chulo. Así iba a comentar que... No voy a enseñar en este vídeo. Los que son de colecciones Smash Bros. Porque... Pertenecen a la otra colección. Estos son los exclusivamente... Zelda. Colección Zelda. Si vamos a una checklist de... De Amiibos. Veremos que estos son todos los que salen. Aquí vemos... Las de arte de... Por detrás. Lo que nos dan. Este sí que es versión europea de aquí. Y nada. Espero que os haya sido útil. Que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.